Distinguidos representantes de cada uno de los gremios, de las instituciones de acá, de este bello cantón. Ingeniero Urbaiza, representante del consorcio que nos va a construir la facilidad pesquera. Hermanos, hermanas, querido Walter, en representación del Banco del Estado Regional. ¡Maraví! En fin, mi saludo efusivo, cordial, sincero y honesto de hoy parte para todos ustedes. Quiero comenzar no haciendo un reclamo, mi querida vice-prefecta, porque usted es una dama y la he respetado y la seguiré respetando toda la vida. Pero si hubiera querido que hubiera estado aquí el señor prefecto. Si bien es cierto, hemos recibido apoyo de parte del gobierno provincial, eso es innegable, sería absurdo no reconocerlo. Pero hace muchísima falta atención, no solo de parte del gobierno provincial, sino del gobierno nacional. Es la tercera alcaldía de quien habla. Y no es que me han puesto por guapo, porque ni pinta ni porte tengo. La gente ha confiado en mí, he bregado, he hecho los oficios por donde más he podido, he navegado, como ustedes no tienen idea, tratando de buscar mejores días para esta bella tierra donde voy a morir. Puerto López necesita una tratativa especial, por eso le hacía énfasis. Gracias al compañero, le trajo la misiva de parte de nuestra querida asambleísta, Carinita. Es muy amiga mía y dígale que de mi parte le digo que necesito que venga acá para trabajar en conjunto con ella. Del área física de nuestro cantón, el 80, como decimos los cholos, el 80 y pico por ciento del área física, el 80 y pico del 100, es Parque Nacional y Comunas. Son las leyes creadas con leyes especiales que están escritas, son leyes que dicen clarísimas, no tributarán. Entonces, para nosotros ha sido muy duro gobernar un cantón donde solo el 20 por ciento del área física tributariamente hablando, estaríamos sacando cuentas que es la cabecera cantonal y Machalilla donde tenemos injerencia directa. En Salango, una vez que se constituye como parroquia también cuando Puerto López hizo cantón, desde luego, seguimos aún con un problema con los señores de la comuna, que no quieren reconocer que al ser parroquia dejaron de ser comuna el área urbana. Incluso hay un documento público que es una escritura que reza que esa parte no tiene nada que ver con la comuna. Pero ahí, ahí hubo un problema, que no tuvimos el apoyo de los asambleístas la vez anterior, en el gobierno anterior. Yo le conversé algo a usted, Clarita, cuando la compañera Teresa Benavides se reunió más bien con los de la comuna, que en vez de apoyar al municipio, que ya legal, constitucionalmente, se creó la ordenanza para que la gente de allá de Salango tributara y comenzara también a legalizar sus tierras. ¿Y qué lo han hecho? De hecho, hay un 50% que ya lo ha hecho. Y hay algunos que todavía tienen temor porque dicen que tienen miedo que la comuna, etcétera, etcétera. Pero bueno, seguiremos luchando en eso. Esperemos, pues, que, como siempre, Dios primero y la justicia nos dé la razón porque estamos a punto de concluir con esa situación donde nos harán el veredicto. Si nosotros tenemos la razón, o la tienen los señores representantes de la comuna. Es inaudito porque no pueden haber dos gobiernos ambiguos cobrando mediciones de tierra, permisos de construcción, etcétera, pues si son los GAC, son los que tenemos el ordenamiento territorial en nuestras manos, porque así lo dice el COTAG. Y al cobrar las comunas y cobrar el municipio, ¿de qué estamos hablando? Esa es una parte interesante. Eso, por un lado, al tener nosotros ese tipo de inconveniente, Puerto López no es un cantón que genera recursos permanentes. Y de pronto me podrán decir algunas autoridades, ¿por qué no fomentaste la agricultura? No tenemos nosotros fuentes hídricas que así mismo permanezcan constantemente con el líquido vital que es el agua. Solo cuando llueve. Incluso, el lugar de captación para la dotación del agua para este cantón, está hecho en el cauce del río Ayampe. Y ese río solo crece cuando llueve. Gracias a Dios esta vez llovió bastante y creo que no vamos a tener problemas este año. Pero cuando deja de llover un año, viene el estiaje, viene el problema. Un problema casi de no terminar en la zona sur de Manaví. Hablando de Puerto López, Ipijapa también, porque yo fui representante de Puerto López en la Junta de Recursos y conozco también los problemas de cerca de Ipijapa. Y Ipijapa también tiene problemas. Yo reclamé, y no es que estoy reclamando ahorita, a nuestro presidente, al expresidente Rafael Correa, junto con todos sus ministros ahí en el muelle. Le hice conocer que no teníamos agua potable en un proyecto que lo habían inaugurado y que había costado 18 millones de dólares. Y no tenemos agua potable aún. ¿Por qué? Porque la planta de tratamiento que se construyó con el famoso ozono, el ozono tiene ciertas cualidades en el ámbito como para poder destruir bacterias, hongos, etcétera, pero no purifica en su totalidad. El agua, aparte de eso, es material fungible. Toda esa explicación, yo no soy técnico, soy un bachiller nada más, pero yo siempre le digo a la gente en la universidad, la vida no perdí ningún año. Y yo mismo le hice la exposición y les dije que el ozono, al ponerlo allá en la planta, al tratar el agua allá, incluso había un desperdicio. Esa planta tiene para su limpieza una metodología que se llama retrolavado. Y cuando estamos en estiaje, es algo de volverse loco, porque hay que botar el 30% del agua, del líquido que receta la planta, con el retrolavado se bote el 30%. Entonces sería como estar en el desierto y que me regalen un vaso de agua y yo me lo tiro en la cabeza, pues pudiendo más, me lo probó. No sirvió. No es que estoy malagradecido, yo los puertolopenses no estamos malagradecidos. Estamos agradecidos con el gobierno, con el presidente Correa. Lamentablemente, los gobernantes de repente a veces no le hacemos caso a la voz del pueblo, a los representantes auténticos de estos ciudadanos que son los alcaldes. Hoy soy yo, mañana puede ser cualquier otro que son los nicholos o alguien de aquí de Puerto López. Hay que pararles bolas porque nosotros somos los que conocemos las realidades, netas los problemas de cada uno de los cantones. Por el malecón. Tampoco estamos malagradecidos, pero yo reclamé toda la vida que la parte estructural, técnica, no estaba siendo bien hecha desde la parte centro del río Pital hasta la salida del río de la Poza de la Vida que estamos hablando de un 60% de lo que es el malecón. Que quedó mal, de hecho. Comenzaron los desniveles del terreno. Yo le dije, presidente, yo quisiera que usted estuviera acá cuando comience a llover y se va a dar cuenta de todo lo mal que han dejado esto aquí. Tuve problemas graves con los señores ministros y me dispusieron hasta decir basta. lamentablemente tengo que decirlo aquí también públicamente. Hermanos puertolopenses, ya es hora de que ya nosotros despongamos situaciones absurdas de que cuando no gana el candidato de nosotros no apoyamos al que ganó. ahí se trata ya de Puerto López no de una persona, se trata de defender los intereses de nuestro cantón y tenemos que hacerlo todos como un solo puño, unirnos así como estamos ahora los representantes de la trisimoto, del taxi, de las camionetas, sindicatos, instituciones. Puerto López tiene muchas instituciones dignas, instituciones prósperas, instituciones que están también gobernadas por personas inteligentes. todos somos inteligentes. Simple y llanamente hay que poner esas posiciones de amarguras absurdas porque si nos preparamos y nuestros padres gastan educándonos debe de ser para mejorar no solo la capacidad intelectual de la educación cultural debe haber también un enriquecimiento espiritual y sentir dentro de nuestras venas la lucha permanente entre todos nosotros por este Puerto López que amamos y tanto lo amo que le puso la capital del cielo y yo creo que fue bien puesto porque en el terremoto bueno y hace otra cosa no nos pararon mucha bola porque nadie se murió pero después casas caídas hubo el cuerpo bombero con la acción un montón de cosas pero no hubo muertos y ahí también el comité de reconstrucción como no había habido muertos en Puerto López presentamos cualquier cantidad de documentación para que nos ayudaran tenemos problemas con el alcantarillado le presentamos al ingeniero Carlos Bernal en presencia también del presidente Correa el problema de Puerto López sobre el alcantarillado que no está culminado ordenó que se le diera solución a la planta de tratamiento porque incluso el ingeniero Alexis Sánchez que antes estaba en Senagua dejó hecho un proyecto desgraciadamente lo cambiaron ahora no sé cómo quedaría el proyecto y le dio la solución a Ayampe con una planta cloradora desde luego con todas las regulaciones de la Organización Mundial de la Salud etcétera y esa era la solución ¿cuánto cuesta? 2.800.000 le ordenó a nuestro hermano Manavita Carlito Bernal el presidente del comité de la red de reconstrucción no se hizo en fin un montón de cosas que se han pedido para Puerto López quiero que quede claro que no es falta de capacidad no es falta de gobernabilidad no es falta de voluntad porque eso eso me ha sobrado aún no estando en condiciones buenas de salud yo estaba siempre abriendo las puertas a estos compañeros luchadores que tengo que reconocerle el mérito a esta corporación que creo que en la historia de Puerto López no va a haber fácilmente otra igual que se ha dedicado a trabajar por el bienestar de este cantón sin revanchismo sin peleas pero hay ciertas discrepancias pasajeras cuando el alcalde que es el máximo gobernante debe ser un buen político para saber conducir no sólo al conglomerado social de su cantón sino también a las agrupaciones a todos los que lo rodean todo aquel que trata con tres, cuatro, cinco personas en adelante es político y depende de cómo los conduzca viene el rendimiento de la empresa de la agrupación de una en este caso de la corporación ¿por qué les puedo decir esto? con mucho orgullo le abrí las puertas a todos sin excepción para que trabajaran en el bienestar de Puerto López en beneficio buscando el beneficio para Puerto López los que han aprovechado en buena hora yo he sido tres veces alcalde y no he sido tan bruto como les dije en la universidad de la vida tengo unas exoneraciones de algunas materias ellos han aprendido Siderman ha aprendido Javier el concejal Mite las concejalas no las veo bueno en este caso han tenido y tienen un profesor ahí bueno les diría yo porque son tres alcaldías y como vuelvo a repetir no es que me han puesto por guapo ni por pinta ni por plata ni por nada la gente me ha querido y eso tengo que agradecerlo hasta el último momento de mi vida y en base a ese agradecimiento es que yo hago todos estos reclamos que a veces les parecen absurdo a muchas autoridades reclamamos lo justo cuando se hace el recorte presupuestario a todos los municipios indudablemente en el 2016 de ahí para acá viene un déficit económico al municipio nuestro por pequeño porque teníamos un presupuesto ahí blandengue de 4 millones 800 y en este rato tenemos más de 2 millones de déficit de allá acá es por eso que no he podido ponerme al día con los trabajadores los empleados los obreros no es por falta de capacidad administrativa es por falta de economía ¿qué pasa en Puerto López? solo hay la rentabilidad cuando vienen a pagar los impuestos previales permisos de funcionamiento patentes etcétera pare de contar hasta mayo más o menos por ahí de acuerdo como decimos los chicos los pescadores es el aguaje de ahí para allá estamos ahí cruzados viendo la cara en ese municipio no hay generación de ingresos permanentes en esta ciudad Clarita usted me podrá decir también pero ¿por qué nos comentaste algo a través del Ministerio de Agricultura abriendo los caminos para que nuestros hermanos del campo no migraran se han hecho cualquier cantidad unidad de gestiones pero luego quedan estériles cuando hay los cambios de ministro cambios de personal y vuelta a la gestión y siempre con la misma historia pero si hay reclamos en este rato de todos los habitantes de Ayampe de Guale de Huale de Huale de Huale de Platanales no sirven las vías no sirven las vías y no puedo estar resentido con el gobierno provincial no los resentimientos son de seres humanos incapaces o de seres humanos enfermos porque el ser humano inteligente no sufre de resentimientos más bien tiene que decir las cosas cuando debe decirla con altura con educación como le estoy haciendo mi querida Clarita esta gente necesita ser atendida ¿cómo fomentamos la agricultura si no tenemos vías de acceso? todas están mal colapsadas hace dos años se firmó un convenio de apoyo interinstitucional donde el consejo provincial iba a ayudar con todo aquello se habló de un asfaltado aquí a Platanales se habló de la vía que usted comentó antes de quebrar la onda hacia Matapalo hasta Casas Viejas pero hasta ahí llegamos y es que me da envidia ¿sabe por qué? es una envidia sana pero bueno no deja de ser envidia porque yo anduve paseando por la zona norte la semana pasada no paseando me tocó ir a Quevedo a una gestión pero no venimos dando la vuelta por el sector de acá de Calderón hasta esos lados hasta el recinto más mínimo tiene vías asfaltadas acá no tenemos pues entonces ¿cómo podemos pedirle al agricultor que cultive nuestra montaña nuestra tierra si no tienen cómo acarrear luego su producto para que se pudra ellos dicen mejor no hago nada ese es el clamor y eso es lo que le pido clarita de mi vida con todo cariño orgulloso de ser manavita ¿qué puedo sentirme mal? yo creo que nadie de nosotros se siente mal por todo lo que hicieron por la manga del cura y aquí hago un comentario sano como buen manavita también no tienen que ofrecerme algo para decir si soy o no soy manavita pero como había eso de que la gente quería irse con guayas etcétera se hicieron pues un montón de obras allá en buena hora feliz porque soy buen manavita pero acá estamos también en la parte limítro profesor somos los sentinelas del sur de la provincia que también merecemos esa misma suerte y de pronto nuestro prefecto puede decir pero es que no tienen para dar la contraparte perdónenme el atrevimiento pero la manga del cura no hay quien pusiera la contraparte y se le hizo entonces porque ¿cuál es la razón que no nos puedan hacer a nosotros? sé que nos están ayudando hemos firmado un convenio ese convenio es por ciento y pico de miles de dólares para bacheo de recapeo ¿qué son ciento y pico de miles de dólares para Puerto López? después de tanto tiempo de lodo de problemas pero bueno gracias y la otra parte es la contraparte que no teníamos nosotros para poder apoyar el préstamo el crédito que nos da el banco del estado para Puerto López para ese resto de obras es el banco del estado y al no tener la contraparte nosotros ustedes nos están apoyando y tenemos que agradecerlo de hecho estoy agradecido y perdónenme Clarita es con amor que le estoy diciendo todo esto con cariño con respeto con el respeto máximo pero que ahora de que a Puerto López se le dé lo que también merece Puerto López aparte de ser la capital del cielo es una joya aquí hemos logrado contener a través de nosotros la ciudadanía todo el mundo hemos colaborado aquí no hay delincuencia aquí el turista viene y se va a bañar tranquilo deja su bolso ahí en la playa y ahí está un policía turístico municipal cuidándose Puerto López es un paraíso tenemos acumulada basura desde la época del invierno en la playa pero no tenemos maquinarias la administración anterior nos dejó en desgracia pero para qué vamos a estar hablando de aquello maquinarias malas están ahí que nos sirven obsoletas el equipo caminero nuestro una retro que ya está anda más de fuerza que de gana una retroexcavadora que también tiene como seis meses votada recién vamos a arreglarla por falta de recursos en fin es un desastre lo nuestro pero tengo la esperanza de que usted le tope ese corazón a Mariano que aquí lo queremos en Manaví y también lo queremos en Puerto López pero que acabe de dejar su nombre en alto desde el norte hasta el sur del este al oeste porque en este rato le falta el sur vuelvo a repetirle Clarita no es la emoción la que me hace hablar hablo lo que siento y ese es el clamor de mi gente comenzando a agradecer también a los señores del cuerpo de bomberos y a todos quienes han hecho me han hecho merecedor de reconocimiento es mi obligación trabajar para ustedes es la obligación de nosotros trabajar por ustedes y para ustedes pero muchísimas gracias gracias por ese gesto se ha trabajado ya tienen el predio nosotros mismos hicimos la gestión a través de gestión de riesgo justamente perdón de la redundancia y estaba considerado Puerto López ahora hay otra cosa no se me duerman ustedes también tienen que ayudar en la gestión para moverla a ver si se logra recuperar ese recurso que está destinado para el cuerpo de bomberos sí señor a los compañeros de las taximotos pedirles también más unidad por favor los unos no se llevan bien con los otros los de allá con los de acá no se llevan ¿qué pasó? este es un cartón pequeño es una ciudad pequeña que necesita que todos unidos trabajemos en conjunto física intelectual mental espiritual mente unámonos de corazón trabajando como debemos trabajar yo ya no voy a participar en política por si acaso nos falten mañana los desadaptados enfermos que usan las redes sociales para descargar sus amarguras ustedes pidieron que les ayudáramos y yo les dije no hay problema déjenme analizar bien la ley déjenme con todos mis asesores luego conversamos con los muchachos vimos la parte legal técnica en todos los aspectos eso está bien fundamentado ya le haremos conocer a las autoridades competentes a cada una de ellas para que sepan que ahora ustedes pueden circular porque no era lógico que las taxis y motos no pudieran andar en la calle Machalilla pues ni en el malecón es absurdo ahora pueden andar en todo el casco urbano ojo no es permiso para salir para otro lado es el casco urbano que lo van a fregar porque si lo meten preso no me estén llamando eso es equidad esa es la voluntad que debemos de tener los políticos sanos de ayudar sin miramiento alguno si me apoyó si no me apoyó si me estima o no me estima no señor así como actúa este amigo de ustedes que ha pasado toda su vida aquí en Puerto López y conoce la mayor parte de la juventud que hay acá y todos me conocen yo siempre digo soy al que le dan garrote por todo y a veces quisiera cantar que alguien me ayude porque nadie me defiende entonces no me defiendan pero le pongamos esas actitudes absurdas y cada uno de nosotros seamos un cerebro más como el de este choro pensador visionario inteligente sano de cuerpo y espíritu y verá que lograremos el éxito que deseamos para nuestro cantón las calles tienen problemas muchos problemas clarita que felicidad si me muero mañana muero feliz usted hubiera visto como desfiló nuestra gente hasta sin zapatos no les importó el lodo se ensuciaron hasta decir basta fue algo para mí tan hermoso que no tienen idea como me ha conmovido ver el civismo porque aquí no viene gente de afuera pura gente de Puerto López eso es cariño dijo la canción eso es amor verdadero por Puerto López pero ojo si vamos a arreglar las calles en el centro que aún no tenemos respuesta también ayúdenos clarita por Dios porque a veces será por lo que soy pequeño cantón pequeño municipio pequeño que no me paran mucha bola el señor Carlitos Bernal le hemos mandado ya los proyectos listos tenemos un problema con la línea de impulsión de la alcantarillía para culminar de la alcantarillía y poner en funcionamiento lo que está operativo pero se colapsó cuando en el terremoto todo eso hemos pedido pero no hemos tenido suerte se habló a mí no me consta porque yo no he visto pero en la prensa hablaba de escrita etcétera se habló de 2.800 millones que se habían recaudado para Manaví yo dije que por lo menos nos manden más que sea un par pero hasta ahora no tenemos respuesta y eso es importantísimo porque si no arreglamos la línea de conducción de las aguas servidas eso ya colapsó porque en la época que se hizo se hizo de hierro dúctil y ahí estuvo mala práctica técnica porque hay mucho nivel freático y el agua salada ha dañado la tubería entonces ahora con la modernidad pues tenemos ya hay otra tecnología las tuberías de plastigama unas corrugadas que son las que se usan no es tanto las duras penas son como 3 millones de dólares que se necesitan para solucionar el problema de Puerto López pero si no solucionamos eso la gente me seguirá dando garrote pensando que soy un inecto y no puedo arreglar las calles o no las arreglo porque no me da la gana no sería irresponsable arreglar las calles de Puerto López si aún no tenemos funcionando el alcantarillado porque si mañana lo ponemos a prueba y ya tenemos las calles arregladas y si comienzan a colapsar ciertos lugares que no lo hemos podido detectar porque en el movimiento telúrico eso está enterrado habría que probarlo generalmente para saber qué pasó pero ya tenemos detectada la vía de impulsión necesitamos esas ayudas a gritos a gritos que por favor hagan algo por Puerto López toda esta gente que se mueve que es la que le da la vida la que genera la dinámica económica de este cantón la que trabaja en los taximotos en los vehículos livianos taxis camionetas etcétera tienen problemas no hay una calle que no tenga hueco la poca maquinaria con la que hemos contado clarita de mi vida usted no viene a veces para acá usted le da la razón ustedes conocen nosotros sí porque estamos aquí a veces venía dos, tres días y se la llevaba por orden de quién llamábamos al ingeniero a veces no lo localizamos a usted le molestábamos a veces que qué pasaba con la maquinaria nunca se firmó un convenio para que nos entregaran unas cuatro o cinco maquinaria todo eso nos ha afectado y esto debo hacerlo conocer es mi obligación hacerle conocer a la población porque de pronto todo el mundo cree lo que mañana cuatro enfermos van a decir estuvo ahí y tanto que se las da que sabe o que sabe administrar etcétera no dijo nada el que calla otorga yo no tengo nada que callar ni otorgar y he sido muy respetuoso en mis expresiones y de esa misma manera con ese mismo respeto le quiero dar las gracias de todo corazón a este nuestro bello cantón que estoy seguro que en lo posterior va a ser el mejor balneario de Manaví claro que a muchos no les gusta porque al menos por ejemplo los raspados no quieren mucho a Puerto López pero igual igual tenemos que luchar igual tienen que unirse muchachos si mañana no estoy yo y está alguna otra autoridad únanse a las autoridades para juntos hacer fuerza y para que nos atiendan como debe de ser a los señores contratistas de la facilidad pesquera también les pido que dejen bien grabado su nombre y hagan una obra bien hecha porque incluso existía el problema con la administración anterior de nuestro expresidente que no estoy faltando el respeto ni estoy hablando porque no está si estuviera aquí se lo diría porque los contratistas del malecón cuando recién llegaron fueron astartaneros malcriados que dijeron que era obra del gobierno y que estuviéramos agradecidos antes que nos estaban regalando una obra y esa no es la manera de cómo debe colaborar la gente que trabaja con un gobernante porque debe estar agradecido ser partícipe de ese gobierno y ser parte de la reconstrucción o construcción de la obra de infraestructura de las obras básicas en este caso la facilidad pesquera es una obra de vital importancia para nuestro cartón usted me hablaba que tienen problemas sobre la situación de la legalización del predio nosotros le dijimos que no teníamos problemas en expropiar pero que no teníamos los recursos para pagar la expropiación él me acaba de decir que ya lo consiguieron entonces ojo tenemos que movernos rápido en tomar resoluciones hacer lo que tengamos que tengamos que hacer conversa y dinero lo dice con la parte legal la parte técnica nosotros estamos listos porque lo que somos los que más queremos que esa obra se culmine y que se culmine bien ingeniero lo dice si yo ya no estoy le toca a otra persona agradecérselo de igual manera afuera estando y ustedes bien hecho eso desde ya le agradezco le di al presidente que al no arreglar las calles de la zona periférica del cantón de que no iba a servir el malecón que estaba tan lindo cuando no llovía con la movilidad que tenemos hoy día ojo que algunos dicen antes vivíamos mejor no había tanto rodo claro pero si antes lo que había eran unos cuatro triciclos pues hoy tenemos una movilidad inmensa de taxis motos taxis camionetas el que menos tiene su carro entonces el movimiento que lleva cada uno de los vehículos de la parte periférica hacia el centro hacia el malecón nos va llevando pues el lodo y nos contamina todo el malecón y que de hecho hace tal vez un mes que hubo una lluvia de tres, cuatro días perenne daba hasta pena andar en el malecón fue advertido todo eso no ha sido falta de gestión ha sido falta de apoyo espero que sea usted un buen mensajero para el compañero serrano que le diga que por favor a Carinita que se venga para legislar en algunas cosas que tenemos también que podemos aportar para que ella también legisle en beneficio de su provincia y de esta zona porque también le elegimos a ella y la diferencia para ella porque manda especialmente con cariño y a Clarita usted va a ser mi madrina la madrina de la corporación la madrina de Puerto López para que el próximo año si no me muerto y todos estamos con vida la carguemos paseando así esté lloviendo a cántaro para que no se ensucie los zapatos hermanos puertolopenses muchísimas gracias gracias por todo aplausos 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 aplausos